¡Suscríbete al canal! Que lo dejamos justo aquí, ¿vale? Voy a ver si me recupero un poquito con estas cosas Las calaveras estas Que estoy un poco mal de vida Y este jefe es difícil Tiene su cosilla Pero bueno, al menos hemos cogido dos corazones Vamos a él Vamos a darle, vamos a acabar ya esta más morra Que nos ha durado bastante yo creo ya, ¿eh? Ha sido bastante larguita Vale, yo creo que primero Voy a coger esto de aquí Que va a ser un corazón Y ahora ya podemos ir a por el jefe Tenemos que bajar aquí, ¿vale? Y aquí está Me acuerdo cómo es la pelea Pero no me acuerdo cómo se le mata Así que va a ser una putada Ahí tenemos a Zant Es un te increíble que sigas vivo No en vano te llaman héroe Pero es una pena Una auténtica pena Se pasa solo, tío Esta será la última vez Que goce de tu presencia Parece que va a llamar a un monstruito No se atreve contra vosotros Porque sabe que pierde Pero bueno Habrá que darle lo suyo al monstruito este A ver, esta pelea va a molar un huevo Hay que usar la peonza, ¿vale? Así que ahora lo veréis Espero que se vea bien Porque si no, verás tú Grande, ¿eh? Stalor, fósil de las sombras O Staiort Vale Vale, vámonos Está Zant ahí Ah, no, es un puto de esos Vale, vale Vale, esto no es como yo Me sonaba que era Pues sí Vale, tenemos esto Y tenemos un Un arco bien hermoso Así que vamos a usarlo, ¿no? No ¿Cómo era, eh, tío? ¿Cómo era? No ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era Eh, así Vale, parece que hay que enterrarlo Porque tanto se oyen las peleas, tío Vale, vamos Hostia, ahora hay más bichos, ¿eh? Uy, que si hay Unos cuantos, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Vale, bien, bien Perfecto Habría que darle tres veces Y seguramente luego tenga otra forma Como todos los jefes, ¿vale? Además, es que sí Tiene otra forma Tranquilos que la va a tener Eh, casi Vale, vale Vamos a subir Ahora, ahora, ahora No, putos Pues no me dejan pasar, tío Vale, cuidado Que me va a dar eso Joder Es que como esto rebota contra todo, tío Tiene esquivándolos y no vea, ¿sabes? Para esquivarlos Vamos, ahora, ahora, ahora Ahora, ya está, ya está, ya está No, 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 no Joder Va a ser complicado ello, ¿eh? Hasta que pase por ahí Vale, ya Perfecto Es que como nada que me dan rebota Paso, paso Lo ponen más que nada Qué tontería Vale Pues primero la forma derrotada Pero tranquilos Que esto todavía no se ha acabado Si no, sería muy fácil Como veis, ya se están viendo por ahí A lo lejos Más vías para ir con la peonza Así que No ha acabado esto Vale, ahora tenemos que ir aquí Creo, ¿no? Pues había que darle Sí, aquí Creo que era así Que me suena, pero Sí Son recuerdos así vagos Que tengo de vez en cuando, ¿sabes? Me suenan cosas Otras no Y así Ahora creo que Nos va a tirar Y tenemos que subir O algo así, ¿no? Sí Nos tira Pero subimos Sí, hay que tener cuidado con él, ¿vale? Porque nos va a estar dando por su Por saco ahora Al menos eso recuerdo A lo mejor puedo subir a la primera No creo, ¿sabes? Vale, así es Hay que ir subiendo poco a poco, chicos Va a ser complicado subir, ¿vale? No Porque si queremos subir Vamos a tardar Más que nada porque Vale Porque vamos a tener que estar esquivando Vamos a perder tiempo y demás Así que Va a costar subir, ¿eh? Ya os lo digo Pero bueno, subiremos Eso es seguro Vamos Aparece cuando ya Vamos casi por el final, tío Fuera 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 Vale, vale Vamos Vamos Blink, blink No, 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 no Me ha ser jodido, ¿eh? Ya os lo digo Creerme que me ha ser jodido Hasta que suba verás tú Seguramente Haga un par de intentos Y corte hasta que suba Porque es que no tiene más, ¿vale? Es subir y ya está Así que eso Voy a intentarlo un par de veces más Y si no lo consigo Pues corto, subo y ya está Porque si no vamos a estar aquí Tres horas y no es plan Ya duraba bastante esta mamorra Así que eso Vamos, vamos Es que claro Lo que salto a la otra ¿Ves? Te he perdido ahí Un montón, tío Estaba casi abajo otra vez Es un rollo esto Serio, ¿eh? Vamos, vamos Es que no sé si le podría dar, tío ¡No! Tío, ¿qué haces? Venga, ahora no me dice nada Y de objetos no puedo usar nada Aquí, ¿no? Vale Voy a intentarlo esta vez Y si no lo consigo ya corto Y pongo la buena, ¿vale? Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, vale Vale, vale, vale Bien ¿Ves? Es que bajo sí o sí, tío Es que me cago en su abuelo No hay ninguna forma de... ¡No! Vale, pues nada Voy a cortar, chicos Y cuando ya esté arriba Pues volvemos Y ya está Vale, chicos Cuando estaba subiendo Le he dado a la cabeza Con la peonza Y le hemos tirado Y ahora hay que darle Así que Es así No había que subir del todo Como yo creía Así que Vamos Muy bueno Vale Pues habrá que hacerlo así, ¿vale? Así que no hay que subir Ahora lo ven, ¿vale? No tiene mucho, la verdad Vale, ahora tenemos mierdas de estas Para dar por saco Así que me voy a encontrar una ya Tengo que tener cuidado Ahí está Uf Es que baja muchísimo, tío Vale, vale, vale Tenemos otra ahí Ah, ya, por Dios Es que me han hecho Hostia, otra vez abajo Vale, está ahí, está ahí Perfecto Y ahora no están los bichos esos Perfecto Hay que esquivarlo un par de veces No Vale Madre Bueno, nada Para arriba otra vez Me queda un corazón nada más, tío Debería de parar Y coger Pero va a ser mejor O sea, me va a matar Uy, cuidado Me sigue disparando a la cabrona Bueno, cabrón Lo que sea Vaya, por Dios Vamos Me imagino que habrá que darle tres veces Como siempre, vale Así que eso Vale, tengo que pasar esto otra vez Vamos, rápido Es un rollo esta pelea por esto Mola, ¿sabes? Porque Se pide muchísimo tiempo, tío Más que nada Más que nada por Estar subiendo Tener que estar grabándola Luego las perocitas estas Hostia, abajo, otra vez Vamos, vamos Aparece ya Aquí va la fácil Pero me entra la ansia, tío Y luego Vale Vale, ahí Vamos Vale Ahí 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 Y hay que darla Y la tiramos Vale, ahora A por allá A ver si me sale lo del golpe de gracia Parece que no Vamos, vamos, vamos Una Otra vez Vamos Facilito La verdad que no tiene mucho Vale, pero bueno Vale, ahora están las peganzas De los dos Así que hay que tener cuidado Vamos Me aparece lunar Ya Vale, bien Vamos Aparece Vamos Vale, muy bien Ahí está Vale, pues ya acabamos Vale Venga, la última Y ahora Ahí estamos Vale, pues ya debería de caer Ahí está Joder, un golpe nada más Se faltaba, tío Bueno, pues ahora sí que sí Hemos acabado con él O ella Ahí está Anda que te vas lejos Madre mía Madre mía Y aparecemos arriba Lo cual mola Las cosas como son Y tenemos una pieza más De corazón Lo cual también mola Muy bien Ahí se abre la puerta Y hemos acabado Con esta borra A ver lo que nos dice Mirna Vamos, Link Tenemos el espejo de crepúsculo A nuestro alcance Primero este Vale, tenemos Dos, cuatro, seis, ocho ya Muy bien, muy bien Pues nada, vamos Oye, el mapa Aquí no hay mapa Pues nada Vamos a lanzar Vamos a coger el espejito Sí Siempre que nos salga eso Es que va a pasar algo Así que vamos a guardar Y ya está Vale A ver ¿Dónde estoy? Vale, pues vamos por aquí No me acuerdo De alguna zona ¿Vale? Así que Eso Ya sabéis Lo de siempre A ver Me suenan cosas Me suena que aquí Había que usar otra vez La peonza A ver Pero nada Sí, creo que sí Que había aquí otro jefe O algo así, ¿no? Me suena Circo del espejo Vale Pues peonza ¿Ves? Sabía que había otro jefe O su jefe O sea Ah, son bichos de estos Me tendré que transformar en lobo ¿No? Porque así no lo voy a poder matar No creo Voy a intentarlo de todas formas ¿Vale? Ah, sí puedo Sí puedo No, no puedo Vale, lo que voy a hacer va a ser Transformarme en espejo Había cinco En espejo, sí, claro Había cinco Vale, pues voy a dejar uno vivo Me transformo en lobo Y los mato Ya está Para ver No, ah, vale Había que dejar a dos Vale Fallo, fallo, fallo Es que no sé si podré Con un ataque circular Matarlos del todo ¿Sabes? Vale Vale, ahora lobo Y ahora ya Me los caro Ahí Muy bien Perfecto Bastante mejor así Más rápido Muy bien Tenemos un teletransportador ahí Y ahora ya sí Vale Vamos a transformarnos otra vez Podemos subir Han dejado corazones ahí Para parar un tren Pues vamos para arriba A ver qué hay Vale, vamos a darle ahí a tope A ver si nos dan el espejo de una vez Ya va siendo hora, ¿no? Ya hemos matado al jefe Hemos matado a los bichos estos Así que yo creo que ya Nos toca que nos den el espejo Ahí está Vale Hemos sacado una piedra Bastante enorme Y el espejo parece que está un poquito roto No sé por qué me da Está roto Lo que yo decía Tranquila, Mignac Habrá más mazmorras Para recuperar el espejo Estamos en un celda Al fin y al cabo Así que ¿Y vosotros qué? Las sombras que buscáis Salvengan el poder del mal Héroe guiado por el destino Portador de la marca de los elegidos Escuchadnos Somos los sabios Que por orden de las diosas Custodamos desde siglos Es el espejo del crepúsculo El espejo del crepúsculo Que buscáis Fue roto en pedazos Por una poderosa magia Una magia Cuyo poder viene De las mismas tinieblas Y que sólo él posee Su nombre es Ganondorf Siglos atrás Le era el cabecilla De unos bandidos Que atacaron Hyrule Con la intención De dominar La región sagrada Era un hombre Temido por su poder Para dominar La magia oscura Ya tenemos miniatura Pero el poder Le cegó Lo cegó Bueno Le lo mismo El poder Lo hizo descuidado Y acabó siendo Una más De sus víctimas Andasolara Por Dios Pues Le mataron Aún así Tenía la trifuerza Como por burla De cielo Él también poseía El poder De los elegidos Matidos más raros Se va a cargar El espejo ¿No? Ah no Vale, vale Me acuerdo De cosas Y otras no Voy a dejar de hablar Y decir tonterías Porque es que Suave y avaricia Se tornaron en rencor Maldad Quizá esa maldad Sea la que Ha transmitido a Zan Y con ella Su poderosa magia Perfecto Ahora sabéis El origen Del poder de Zan Pero ya es tarde Zan ha destruido El espejo Solo el legítimo Líder del pueblo De las sombras Puede destruir El espejo Del crepúsculo Zan solamente Lo ha quebrado Su poder Solo pudo romper El espejo En pedazos Que ahora Se hallan ocultos Por todo Hyrule Uno en el monte De las nieves perpetuas Próxima mazmorra Otro en una arboleda Antigua Siguiente mazmorra Y otro en los cielos Última mazmorra Enviado de las diosas Solo vos podéis reunir Los tres pedazos Pero estás preparado Pues en cada uno De estos tres pedazos Reside un enorme poder Sea Pues ya sabéis Lo que tenemos que hacer Tenemos que reunir Los tres pedazos De cristal Y para ello Nos tenemos que pasar Tres mazmorras Con lo cual Tendremos que ir Primero a la de La nieve Que no sé exactamente Donde estará Ya os lo digo Es más No sé ni como se sale De aquí Porque no me acuerdo Me imagino que estará Por aquí Porque es la zona Que no hemos visto Así que Digo yo que estará fuera Y el caso es que No sé por dónde está Llevamos 20 minutos Voy a salir de aquí En plan en cámara y fuera Y seguramente En el siguiente episodio Ya esté muy cerca De donde tenemos que ir ¿Vale? Porque si no Como empieza a dar vueltas Y vueltas Y más vueltas No hacemos nada Vale Es una tontería Que estemos aquí Porque si podemos Teletransportarnos Vamos a ir con el teletransporte Mejor ¿No? ¿Para qué ir andando? A ver Yo creo que vamos a ir aquí Que parece que hay un camino Hacia la izquierda Al menos eso parecía ¿No? No vale Teníamos Un camino por aquí tapado Vamos a ir aquí mejor Vamos Yo creo que por ahí Es el camino Fradera de Hyrule Vale Yo creo que vamos a ir Incluso en forma de logo Que vamos a tardar menos Porque yo no sé Dónde tendrá el caballo Pero el caso es que Lleva ya bastante tiempo Sin quererme Así que vamos a ir así Y ya está Vamos A ver Tenemos que ir ahora A la derecha Vale Vamos Uy Qué asco Cuando se quita el sonido Macho Vale Sí Pero esto no lo podíamos quitar todavía Me imagino que por el otro lado También estará cerrado No sé Voy a verlo ¿Vale? Como queda poco del vídeo Voy a dejarlo para verlo Y ya está Porque es que también puede ser Por el otro lado O sea Por la otra punta ¿No? O sea Por aquí Pero por aquí no creo que sea O sí Incluso por aquí Por aquí no está Da igual Voy a mirar si esto está abierto Y si no está abierto Pues ya Acabamos el capítulo Porque Hemos acabado la mamorra Nos han dicho lo de los espejos O sea que Llevamos veintitantos minutos Así que no está mal ¿No? Si no es por ahí Pues Lo dejamos ya por hoy Y ya está En el siguiente empezaré Justo ya por donde hay que ir Y fue Hostia que era una planta Digo coño Vale Vamos por aquí Vamos a coger esto Vamos A ver si es por aquí Yo creo que sí A mí me suena Que era por aquí ¿No? Pero no sé Tengo ni idea La verdad Nah Esto está cerrado Ah no Vale Vale Se puede ir por ahí arriba Vale 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 Pues vamos a ir por ahí arriba Que tiene pinta ¿No? Como son así montañas Y demás Pues yo que sé Pero nada Está cerrado Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Va a ser un episodio Más cortito Pero bueno Al menos Ya sabemos lo que tenemos que hacer Apareceré casi justo Donde hay que ir Y ya está Espero que os haya gustado El episodio Like, favoritos, comentar Suscríbete si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego